En un principio, durante casi 18.000 años en Egipto gobernaron dioses y héroes. Dicen que los mortales reinan en ese país sólo desde hace 5.000 años. Así se expresó en el siglo I de nuestra era el autor clásico Diogoro Siculo tras haberse entrevistado con los últimos sacerdotes de los templos egipcios. Pero él no fue el primero en atribuir un origen casi divino a la más enigmática y fascinante de cuantas civilizaciones existieron en el pasado, la egipcia. El origen de la civilización del Nilo es un enigma. Da la impresión de que surgió de forma espontánea según desarrollo y evolución previos. De las primeras dinastías de faraones datan algunas de sus obras más asombrosas, por ejemplo, las Grandes Pirámides. Sin embargo, al mismo tiempo, los habitantes del resto del planeta aún parecían anclados en la Edad de Piedra. Quizá por ello siempre se ha supuesto que algo extraordinario debió de ocurrir en los albores de la civilización egipcia. Además, muchos de los logros de aquella primera época ni siquiera fueron superados por los mismos egipcios posteriormente. Para reconstruir la compleja cronología egipcia siempre ha sido obligada la referencia a Maretón. Este sacerdote de Heliópolis escribió su historia de Cicto en los tiempos de la dinastía de los colomeos. Él fue quien ofreció la lista de reyes de las 30 dinastías que conocemos hoy y que todos aceptamos. Este listado arranca en el momento en el que el faraón Nenés, tras una contienda bélica, logró la unificación de las tierras del Alto y Bajo Egipto. Ese momento marca un antes y un después. Un después conocido, el egipto dinástico, y un antes arcano, el predinástico. El Diego Herodoto en el siglo V a.C. escribió que Egipto nació tras las visitas de los dioses. Manetón nos legó algo bien parecido. Dice que los dioses fueron los que gobernaron Egipto en aquellos tiempos lejanos. Explica que estuvieron allí durante 13.900 años. Más adelante dice que tras los dioses reinó una suerte de héroes durante 1.255 años. De acuerdo a Eusebio de Cesárea, según Manetón, cuyos textos no se conservan, tras estos primeros héroes hubo otra línea de reyes que gobernó durante 1.817 años. Después, se prosigue Eusebio de Cesárea, vinieron 30 reyes más de Memphis, que reinaron 1.790 años, y 10 más de Tis, que lo hicieron durante 350. A ello siguió el reinado de los Manes, durante otros 5.813 años. De acuerdo a esta compleja relación, durante 23.200 años, tras los dioses mandaron en Egipto los conocidos como Sensuor o seguidores de Horus, semidioses que según los más atrevidos investigadores fueron los verdaderos inspiradores del fascinante Egipto antiguo. El conocido investigador Robert Bowen se refiere a ellos como a individuos sabios y poderosos, a una especie de iniciados. Los más atrevidos miran hacia las estrellas en busca de su naturaleza. Ciertamente, en la existencia de estos fabulosos hombres se explicaría el coche de los abruptos conocimientos que mostraron los egipcios al comienzo de su peregrinar de las 30 dinastías. Así, por tanto, según este sacerdote egipcio, en los tiempos que precedieron a la unificación de Manes, una estirpe de hombres dioses reinaron en el país de Nilo. Ahora bien, la duda surge cuanto ante lo fantástico de la narración de Manetón nos cuestionamos si este aludía a estos gobernantes de modo mítico o se refería a ellos como a seres reales. El sacerdote de Leópolis no hace ninguna distinción entre estos dioses y los faraones de las dinastías conocidas. La distinción la ha hecho la moderna historia, que no admite como real esa parte del relato del Manetón, la más fabulosa, pero que considera verdad histórica el resto de su trabajo. Si estas cronologías son auténticas, habría que remontarse a hace 30.000 años para encontrar el origen de Egipto. Si antoja, imposible, pero ojo, las más recientes investigaciones obligan un replanteamiento de la cronología egipcia. Por ejemplo, a la espinja a la que se suponía una antigüedad de 4.500 años, se le atribuye ahora mediante modernos estudios más de 10.000. Esta tónica podría estar seguida por otros monumentos. Y es así quizá la fabulosa descripción del origen.